De hecho, donde estamos aquí, en Casa Sontra, la mediadora oficial, la página que ha apoyado y sigue apoyando los movimientos de los sonidos de su américa. Vamos a cerrar con esta guaracha de las favoritas sobre el proyecto con Alon Vega, y se la vamos a dedicar a Befema José Luis Duran, que próximamente lo van a operar. Le mandamos un gran saludo, saben que están con todo el apoyo de Casa, de la familia Vega. Queremos ahorrar mi canal, Irvin, amor, los bocadinos, las alas vagantes en la paz. Lo hacemos de esta manera, para cerrar en un super evento, que hemos dedicado esta tarde para el público que está en casa, los ensayos en la oficina, los ensayos trabajando, los alumnos, si ya saben, pues en camino a casa. Gracias por el apoyo, hoy, hoy, la presencia de Caña Donde, ya lo pegamos. Por el momento de los favoritos de la cabina. Vamos a cerrar, vamos a cerrarlo con sabor. Almas bajantes. Por el suave. Hasta que enseguida, me déjate mucho dar. Vamos a llamar. Aquí comienza lo chulo. Así es que ya llamó, os sabía. Eso va para los sonidos de Ominán, Paraisel. Esto va para los sonidos de Ominán, Paraisel. Esto va para los sonidos de Ominán, Paraisel. Este que females es que los bonitos de Ominán, te quedaron pegadas. Viesto a tomar con trabajo. Porque la música está subida. Sonido mi madre cuando se sienta a cortar. Saludos a sonidos de Ominán, Paraisel, y la presencia de Azul. Vamos a llamar. La que nadie le hace más. ¡La Academia se escritó! ¡Ahora ha quedado bonito mi cantor Ingenia! ¡Todo el sabor del cañazón! ¡Sí, señor! ¡Ale, te vayamos! ¡Ese tema lo dedicamos! ¡Para Cayetano López! ¡Ahí va para la calle de la calle 7! ¡Para el rey de los siete! ¡Vale, sonido de calor! ¡Para Juanito Peca! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Viva la melodía! ¡Ale, Rafa! ¡Eso es casi cuapos! ¡Para la banda del buen norte! ¡Ahí va para la gente de la calle con el sabor! ¡Vamos a la rumba! ¡Para ti, Joaquim Bambe! ¡Vamos a mandar los saludos a toda la gente! ¡La Colombia de los siete! ¡Ale, Rafa! ¡Vamos a la rumba! ¡Farían la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vamos a la rumba! ¡Vale, bailamos! ¡Valví, carajo 200, vega! ¡El 3 de los 7 hogares! ¡Oye como dicen! ¡Para Gris del Macharney! ¡Esa mano de la bella viza y de cuella! ¡Vamos a bailar! ¡Venme a nuestros pegas! ¡Ley, el reloj, el señorita! ¡Muy bien, Mara! ¡Muy bien, Mara! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar en salud a Bobbrero! ¡Con que no es que... ¡Pues a bailar! ¡Para los estornudos de viejo! ¡Para Guadxiajo! ¡Ey con henna de Hernández! ¡Vamos a bailar! ¡Ese tema lo mandamos! ¡A Ahora viene el piano. Es sinónimo de calidad. Echa el sabor. Y ahí lo que llama Sebastián Cushche. Mira como dice. Adelicóbalos. Vamos a dejar ese tema del piano. Ahí va acá el aguacate. El aguacate. Con la mano del caigón del sabor de la calle Rebe. Ahí hay un capiroque. Andes de bailamos esta noche nos dice. Salúdame al aguacate. Sí señor, usted decía que ya no sabía más. Que con su último detalle. Y se sienta a tu hogar. Él iba a la mano de la colonia normal. El tiempo ha sido el sonido de la balón. Y se sienta a tu hogar. Y se sienta a tu hogar. Vamos a mandar saludos. Ahí va para el corenque. Para mandar a Soncar de Loro. En la conversación de mi canal. Aroncito Meca. Para finalizar ese set. Sonido Tsunami. Linda la melodía. Vamos a bailar. Que va. Esa danza melodía. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!